No mentira, no es hoy, pero ya es oficial, alisten sus corbatas. Si eres fanático de RBD, seguro ya te has enterado que nuestra agrupación favorita vuelve a los escenarios con la gira que todos esperábamos. Soy rebelde World Tour. Tras eliminar todo su contenido de redes sociales y generar gran incertidumbre entre sus fans, RBD anunció su reencuentro presencial con una gira mundial que iniciará en el 2023. Anaí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckerman y Christian Chávez cambiaron sus fotos de perfil con el logo oficial de la banda, anunciando el esperado comeback que los traerá a los escenarios a 18 años de haber iniciado el proyecto. Después de las muchas pistas que nos dejaron, como las palabras de Christian Chávez soltándonos pequeños spoilers en semanas anteriores, pues en entrevista con Televisa Espectáculos mencionó. Yo creo que de ser así me encantaría interpretar rebelde y que fuera en el foro sol. Yo creo que eso sería cañón, el poder volver a cantar con todos rebelde ahí. Comentó. Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que igual no podemos cambiar nada ahorita, pero... Pero bueno, si quieres estar listo para cantar a todo pulmón, y soy rebelde, debes conocer los siguientes detalles. Número 1. El gran ausente nuevamente es Alfonso Herrera, quien ya había dado indicios de que así sería luego de faltar al reencuentro navideño que tuvo como sede el hogar de la intérprete de Mia Colucci y no archivar su contenido de Instagram, así como el borrar su foto de perfil. Extrañaremos a nuestro Miguelito. Número 2. Será internacional. Aunque la expectativa más alta está puesta en México, debido a que el país que los vio despegar no formó parte de su gira de despedida, Brasil, España, Estados Unidos, Colombia, Costa Rica y Argentina serían algunos de los pocos países que podrían visitar. Número 3. Aguas con los boletos. Su manager Guillermo Rosas dejó ver que no sería una gira extensa, ni con muchas presentaciones o sedes, pues las vidas personales de cada uno de los integrantes no podían permitir eso y la apuesta está en buscar grandes recintos. Por lo que los fans han mostrado su preocupación en redes sociales por dicha idea. Ya que de ser así y que cada país solo tenga una fecha, la demanda de boletos podría dejar a más de uno fuera del reencuentro. Número 4. Sorpresa el 19 de enero. Aunque un emotivo video acompañado a la noticia, lo único oficial que se sabe hasta el momento es que ya se puede hacer un pre-registro en su sitio web. Lugar donde se puede observar un reloj en cuenta regresiva que indicaría que el día 19 de enero del 2023 se anunciarían qué países visitarán, cuáles son las sedes, así como el costo de las entradas. Así que a registrarse ahora mismo porque este es un evento que nuestro niño interior no nos dejaría perdernos. ¿Y tú? ¿Qué canción te estás preparando para cantar a todo pulmón? Pero bueno, en otros temas, Chino Miranda al fin rompe el silencio y nos cuenta su propia versión de los hechos. Aquí te dejo todos los detalles. ¡Suscríbete al canal!